¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poquito. ¡Ay, qué rico! Solo un poquito. Me muero con todo esto. No, esto, mira. Esto no es más poca. ¿Por qué? Gomita enchilada. Solo un poquito. Más tarde, mi amor. Miren todos estos deliciosos. Esto parece muy bueno. Presentándole el Palacio de Bellas Artes a los niños. Amigos, y caminando hacia el centro nos encontramos con esta increíble exhibición de nacimientos en el Palacio de Iturbide. La entrada era gratuita y estuvo abierta hasta febrero de este año. Nosotros estuvimos en diciembre, finales de diciembre. Y esta exposición tiene 500 conjuntos de nacimientos conformados por más de 3,600 piezas que forman parte de la colección de arte popular del fomento cultural City Banamex. Estos nacimientos están hechos utilizando una variedad de materiales y técnicas artesanales como el barro, la madera, el papel, las fibras vegetales, la piedra y la jedería, entre otros. ¡Guau! ¡Cuánto detalle! ¿Verdad, Olivia? ¡Oh, guau! Y el oro es literalmente silva. Están muy, muy, muy bonitos. Increíble, ¿verdad, Olivia? Mi bebé Jesús es literalmente guau. ¡Gol! ¿El de arriba? Sí, me gusta mucho. Está muy precioso. Muy precioso. Mira el detalle, el trabajo. Qué bonito esto. Es posible que en pocos lugares del mundo se produzcan nacimientos de materiales tan diversos y técnicas tan diferentes como las que se encuentran en nuestro país. Yo creo la de video. Me gusta mucho. Sí. ¿Y de aquí? Ah, de aquí no sé. Yo sé, yo sé. ¿Cuál? Esto, esto, esto. Corfu, son muy bien. Mira cómo lo hicieron. Todo. Para mis amigos no mexicanos, les platico que poner nacimientos es algo muy importante en México para conmemorar el nacimiento de Jesús y es una costumbre muy arraigada. Y estamos entrando al Zócalo de la Ciudad de México, Nicolás. Qué bonito se ve. A ver si podemos regresar en la noche. Se debe de ver muchísimo mejor iluminado. Y ya salió el sol. Ya nos dio calor. En las mañanas se despierta uno con más frío dormido. Estos años que no venían por acá, oigan, y los árboles son de nochebuenas naturales. ¿Qué te parece, Nicolás? Están muy bonitos. Son muy bien, sí. Mira. Son gigantes. Son tres arriba. Son tres arriba. Y ahora vamos a entrar a este bazar que está aquí en el Zócalo a ver las artesanías. Nos encantan. ¿Verdad? Sí. Vamos a ver qué hay. Hasta el aire nos cantaba, cuando el día amaneció, será porque tú mirabas, y la plaza se alegró. ¡Mamá! ¡Hay un helado ahí! Yo creo que necesito una limpia también. ¿Mira? Voy a hacerme la limpia, la compasión, al baño de compasión. Y como están viendo amigos, pues sí me decidí a hacerme la limpia después de un año bastante complicado. Pero para los que no la conocen, ¿en qué consiste una limpia? Es un ceremonial que se centra en barrer a la persona para purificar y dar paso a lo nuevo y positivo. Se usan diferentes flores y plantas como la ruda, albahaca, sentazúchil, entre otros elementos. Son el limón, el huevo, las velas, los inciensos y las nociones. Amigos, y me da mucha emoción mostrarles esta parte de México a mis hijos. Un pedacito de lo que fue la gran Tenochtitlán, fundada en 1325 y destruida en 1521 con la llegada a los españoles. Me encanta. ¿A ti Olivia? Interesante, ¿verdad? No sé qué es, pero... Churros con helado. ¿Y tú, Nicolás? Delicioso. Vamos en el barrio chino. Delicioso. Y del centro nos venimos ahora a Chapultepec. Queremos entrar al castillo, pero ya están por cerrar. Vamos a ver qué alcanzamos a ver, porque solo tenemos media hora. Esta era la carroza de uso diario de Maximiliano. Mamá, ¿cuál son estas guapas? Estas son libretes. Mamá, a la mesa. Reunión de sobremesa. Miren qué bonita. ¡Ginomás! 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 Esto, estos que me gustan muchísimo. Cuando una paleta con azúcar y lo comen, también tenemos esto. ¡Guau! ¡Es guapo! ¡Mira, lo ve, Zini! También tenemos esto. Mamá, también tenemos esto, pero no sé qué es. Bueno, aquí probando las delicias mexicanas. ¡Yujú! Olivia, papita sin chile, no le gusta el picante. Y mira, pedimos esto que se llaman dorilocos. ¿Cómo están, Ibalas? ¿Tiene jícama, zanahoria? ¿Muy picante? Sí. ¿Tú, Dominique? ¿Te gusta? Pusieron todos los picanticos. Tú, mi amor, déjame un poquito. ¿Está muy picante? Sí, me gusta. ¿Cómo vas con esto, Nicolás y Malapá? Bueno, entramos muy rápido al bosque de Chapuntepec, porque ya estaban, al casillo de Chapuntepec, porque ya estaban cerrando, y ya han recorrido súper rápido. Están en su vida también. Pero... ¡Está delicioso! ¿Hace cuánto no te lo tomabas? Yo siempre lo dormí con mami y papi, pero ahora lo tomo aquí con mamá. Muy bien, mi amor. Buenas noches. ¡Muchas! De ese sitio, aquí vamos para mi aventura, aquí con los niños, en un globo aerosámico. ¡Vamos! ¡Muchas! Quiero ir en el sol o en el azul 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 ¿Emocionada? Sí Vamos a ver el amanecer desde allá Y ya vamos a subir, estamos muy emocionados, nosotros lo hicimos alguna vez Dominic y yo en Dubái Es una experiencia completamente diferente y vamos a volar por las pirámides por Teotihuacán en un vuelo de 40 minutos ¡Listo! Amigos, y si están interesados en hacer esta experiencia única e inigualable, nosotros reservamos este paquete con Get Your Guide Pagamos por los 4 unos 11 mil 400 pesos mexicanos que serían aproximadamente 618 euros No es económico, sin embargo, lo recomiendo muchísimo, es una experiencia realmente única e irrepetible Nos buscaron desde nuestro hotel en la Ciudad de México, nos llevan de regreso y también incluye desayuno Y nos dejan después en Teotihuacán para hacer un recorrido Marcos de 500és Y nos dejan después de celebrar el camping Aquí voy Estamos en Tentiguacán ¿Qué tal esta vista amigos? Espero que les estén disfrutando tanto como yo. Estamos aquí viendo la pirámide del sol. Lo más cerca posible. De acuerdo con National Geographic, Teotihuacán es una ciudad que combina misterio y esplendor. Fue la capital del primer gran imperio mesoamericano y su estructura y sus pirámides recuerdan a los grandes estados que dominaron el Mediterráneo en la otra punta del mundo, Roma y Egipto. Sin duda, la joya más popular de Teotihuacán es la pirámide del sol. Y no es para menos. Su extensa base abarca la misma área que la gran pirámide de Giza. En su momento de esplendor, Teotihuacán contaba con unos 150.000 habitantes. Su extensión superaba los 20 kilómetros cuadrados y se organizaba a partir de un gran centro ceremonial y de residencia de sus élites articulado por la Calzada de los Muertos. Sin embargo, poco conocemos de este gran imperio que dominó los valles centrales de México entre los siglos II y VII después de Cristo. Teotihuacán es un nombre que le dieron los mexicas casi un milenio después y que en idioma náhuatl significa donde los hombres se convierten en dioses. En recuerdo del pasado de gloria que sus ruinas todavía atestiguaban. Ya terminamos el recorrido y ahora a festejar. Muy bien. Olivia, ¿te gustó la experiencia? Sí. ¿Es tú? Y tengo esto ahora. ¿Tienes un diploma, un certificado de vuelo? Primero diploma. ¿Es tu primer certificado de vuelo? Primero que no es de escuela. ¡Tiene mariachi! ¡Aparece ahorrado! Estamos hablando de hace mucho más de dos mil años la obsidiana se utilizó para hacer básicamente de todo. Hoy es ósea definitivamente no muscular. ¿Qué tal es tu cuarto? No te vayas a dormir. Va a variar. ¿Qué se ve? ¿Podemos comprar uno? ¿Cómo se ve? Yo quiero comprar uno. ¿Cómo se ve? No, yo quiero comprar. Muy bien. Y ahora venimos a hacer el recorrido a pie por Teotihuacán. La zona de monumentos arqueológicos fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. El sonido que están escuchando ustedes es el gran nido de Quetzal. Y en nuestro último día en Ciudad de México estamos en Coyoacá. Vino mi hermana Nayeli a vernos. Estamos muy felices de verla aunque mis sobrinos no pudieron venir y los secuestraron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anda, el suelo llora, sin camino estamos caminando allá, sin camino vamos y no hay tiempo para volver atrás, el suelo llora y no sé qué pasará. Estamos en el Museo de Frida Kahlo, los niños de hace años querían conocerlo, les recomiendo reservar al menos con dos semanas de anticipación los boletos porque se acaban y no hay, el costo por persona es de 110 pesos y para niños 25 pesos, los horarios están muy bien organizados, no se pueden tomar videos pero para la toma de fotos tienes que pagar 50 pesos adicionales. Amigos, ya de regreso en Bucarest, espero que les haya gustado este video, estuvimos muy felices de estar en México, también estuvimos en Tabajo desde luego con la familia, los niños se quedaban con más ganas de ver cosas en la Ciudad de México, claro que tres días no son suficientes, pero también tuvimos la suerte de encontrarnos amigos que no veíamos desde hace años, mi amigo Yusuf, un besote y también a Emma que teníamos como 12 años de no vernos, a los dos los conocí en Bilbao y son también mexicanos. Nos vemos pronto y nos vemos en la casa. ¡Gracias!